Hola chicos, muy buenas. En este video quería contestar públicamente a algunas preguntas que me ha hecho la gente y bueno, se han sorprendido un poquito de las respuestas, pero veo que es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Tengo que mencionar por lo menos mi opinión. Si os vale, os vale. Si no os vale, pues perfecto, no pasa nada. El tema es el siguiente. Mucha gente al empezar con la fotografía, lo primero que buscan es objetivos grandes con distancia focal mayor, digamos 200, 300 milímetros, ¿vale? Esto es lo que busca la gente. Nadie se fija en los objetivos más pequeños y en los objetivos fijos y tal. Y la gente me pregunta muchas veces, ¿no? ¿Qué objetivos tienes? ¿Cuántos objetivos usas? Yo siempre digo, yo uso dos objetivos. El 50 milímetros 1.8 y el 17-85 4.0 de Canon. Y sí, si tuviera yo más dinero probablemente me compraría uno o dos más como mucho. Pero ninguno de ellos sería de una distancia focal superior a la que ya tengo de 85 milímetros. Y muchos me preguntan ¿por qué? Incluso cuando te compras la cámara puedes elegir si quieres con el objetivo de kit de 18-55 milímetros o el 18-55 más uno que es 55-250 o 55-200, algo de ese tipo, ¿no? Y la gente corre para gastarse el dinero en un objetivo largo, grande, enorme, que parece súper chulo, ¿no? Y incluso me preguntan, bueno, he encontrado ese Tamron por 140, 150 euros, también un Sigma por 160, de distancia focal 70-300 milímetros, ¿no? Y digo, pues no lo compres. Y claro, la gente se queda así como que no, si es súper barato. Y digo, no lo compres, porque es mi opinión. Pero aparte de esto, mi opinión está basada en mi propia experiencia. ¿Por qué? Porque yo también pensaba, buah, todo el mundo tiene, vamos, los profesionales tienen unos objetivos así de largos, ¿no? Pues eran muy buenos. Bueno, vi un objetivo, dos objetivos, uno Tamron y otro Sigma, uno al lado de otro. Los dos costaban 150 euros, bueno, uno me parece que gustaba uno o dos euros más que el otro. Y eran de 3.5 o 4.0 hasta 5.6 de apertura. Y eran 70-300. Bueno, muy buenos objetivos. De zoom y todo, muy bien. Me lo compré. Lo llevé a casa e hice unas cuantas fotos. Salieron fatal. Y no es porque yo no sabía cómo usar la cámara, sino porque este objetivo es muy poco luminoso, en primer lugar. Esos objetivos baratos y grandes, con distancias focales muy grandes. Hay algunos baratos. Y sí, acercan mucho. Pero no tenemos que pensar sólo en cuánto acerca el objetivo, porque no es esto lo que hace un objetivo bueno, ¿vale? Sino que esto es una parte, digamos, sí necesaria, pero tenemos que saber cuándo podemos necesitar algo parecido. Entonces, ¿cuál fue el problema de este objetivo? Al día siguiente salí en la calle, hacía sol y sí hice unas cuantas fotos buenas, pero aún así me obligaba a usar velocidades de disparo muy altas. ¿Por qué? Y lógicamente hizo alta. ¿Por qué? Pues porque con una distancia focal de 200 milímetros o 300 milímetros, tienes un buen zoom, pero el diafragma se cierra, ¿vale? O sea, entra mucho menos luz. Por lo cual, necesitan más sensibilidad ISO. Tienes que subir la ISO o poner la velocidad de disparo a menos, o sea, a que el tiempo de exposición sea más. Y dices, pero bueno, pero también me salen fatal. ¿Por qué? Pues claro, porque con este zoom, el movimiento más mínimo de tu mano se convierte en un salto enorme en lo que ve el objetivo, ¿vale? Tú imagínate un zoom de 300 milímetros. Estás así con la cámara, parece que no te mueves ni un milímetro, pero lo que ves tú por la cámara es así. Y luego el otro problema. Encima no tiene estabilizador de imagen. Dime, ¿para qué me serviría a mí un objetivo como este? Bueno, si simplemente quiero hacer fotos plak, plak, plak de amigos y tal, y sentirme guay porque tengo un objetivo que puede acercar tanto, que puedo hacer una foto de un pájaro que está a 200 metros y que el pájaro se vea bien, vale. Igual te sirve, lo reconozco. Pero si tú quieres hacer fotos buenas, si tú quieres hacer, si tú quieres tener un equipo fiable, un equipo que sacas la cámara, porque ves una cosa, sacas la cámara con dos movimientos, pones los ajustes necesarios y sacas una foto buena, si quieres conseguir esto, pues esos objetivos no te sirven, ¿vale? No te sirven porque en muy pocos casos vas a necesitar, realmente vas a necesitar estas distancias focales, en primer lugar. En segundo lugar, si son tan baratos es para empezar por la baja calidad del cristal, ¿vale? Y un objetivo con lentes malas y a la vez con un diafragma que no se abre a más de 3.5, está mal. Por ejemplo, ahora mismo estoy usando el 50 milímetros 1.8 y es de la gama baja, o sea que el cristal no es de muy alta calidad, pero es un objetivo fijo. Tiene menos cristales dentro y aparte de esto se abre mucho el diafragma, por lo cual los defectos de los cristales o la falta de calidad del cristal no se nota, ¿vale? Pero hablando de un objetivo de 70 a 300, todo esto se nota, ¿vale? En segundo lugar, la calidad del cristal. En tercer lugar, bueno, o esto era el primer lugar, el segundo, en segundo lugar, el lugar. Primero, casi nunca vas a necesitar, realmente casi nunca vas a necesitar estas distancias focales. En segundo lugar, la calidad del cristal es mala. Tercer lugar, entra muy poca luz por esos objetivos. En cuarto lugar, no están estabilizados, ¿vale? Son cuatro cosas que te estoy presentando y te digo que por estas cuatro cosas tú no tienes que comprar un objetivo como este. Ahora, si tú quieres comprarlo, bien, haz como yo, cómpratelo, vas a ver que no sirve de mucho y lo vas a devolver, porque yo lo devolví. Una semana más tarde, bueno, lo probé, incluso lo llevé a una boda, lo probé. Me sirvió únicamente en el momento en el que quería hacer unas fotos de tipo macro de los anillos, de las alianzas, y sí, han salido bien. Pero la cámara estaba puesta en un mueble y prácticamente hice una foto con el disparador automático para no mover la cámara. Imagínate hasta qué punto he tenido que estabilizar la cámara, dejarla y no tocarla, ¿vale? Esta es mi opinión y la verdad es que sí, hay casos en los que podemos necesitar unas distancias focales tan grandes, pero es raro. Aparte de esto, si te quieres comprar un objetivo de este tipo, si quieres que sea lo más barato posible, gástate por lo menos 400 euros en un Sigma o Tamron, pero por lo menos estabilizado. Luego, si puedes gastarte más, aparte de que sea estabilizado, pues que tenga una buena apertura, hombre. Y luego, pues lo máximo es ya los 70-200 de Canon, que son con un estabilizador de imagen buenísimo, con una calidad de los cristales dentro buenísima, con una velocidad de enfoque ¿cómo la llamaban? Supersónica, que prácticamente no se oye y es tan rápida que tú le das al botón y hace buf, ya enfocado, tiene una apertura de 2.8 en todas las distancias focales, o sea, desde 70 milímetros hasta 200 milímetros, tienen la misma apertura máxima de f2.8, no cambia como en los otros. Y sí, valen el doble y el triple, pero son unos objetivos que merece la pena gastarte el dinero en ellos. Porque si tú te gastas ahora 150 euros en un objetivo de 200 o 300 milímetros de Tamron o Sigma, dentro de uno o dos años te vas a gastar más dinero en otro objetivo con la misma distancia focal. Porque vas a llegar a la conclusión de que quieres más luz, que entre por el objetivo, que quieres estabilidad y esto y el otro. Y luego, pues te vas a gastar entre otros años, si te dedicas seriamente a la fotografía, te vas a gastar más dinero todavía en comprarte mejor objetivo. Y no sería mejor si tú trabajas con un objetivo, ahorras dinero, te compras un objetivo fiable y lo puedas usar toda la vida. Y con este objetivo fiable podrás hacer fotos con las que podrás generar suficientes ingresos, dinero para que nos entendamos, para que te compres mejores y mejores objetivos. No será más lógico. Por eso estoy esperando. Yo me quiero comprar a partir de ahora solo objetivos de la gama alta de Canon y cuestan mucho dinero. Pero prefiero esperar. Y cuando me los compro o cuando los alquilo, porque en un principio los voy a alquilar, cuando los alquilo, yo voy a crear imágenes de muy buena calidad que van a generar ingresos que me van a permitir en el futuro comprarme mejores objetivos y tener lo mejor. Porque sí, podemos ser mediocres en ciertos casos. Por ejemplo, no hace falta que te compres el mejor objetivo de 50 milímetros porque vale 1.500 euros y es 1.2 de Canon. Por 100 euros te puedes comprar el 1.8, que no se nota tanto la baja calidad. Aunque, bueno, yo sí que la noto. Pero es ser mediocre, pero bueno, dentro de los límites. Entonces, esto es lo que quería, este tema os quería plantear hoy. Quería que penséis un poquito en este tema. Si merece la pena invertir en algo barato o merece la pena esperar un poquito y comprar algo realmente bueno. ¿Vale? Espero que reflexionéis en esto. Espero que os he dado unos consejos útiles en el caso de cada uno de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao.